Somos una empresa de automatización y robotización de procesos industriales basado en ingeniería, hacemos todo lo que es IoT, inteligencia artificial aplicado a máquinas y también tenemos una unidad de negocio que es de educación tecnológica, digamos, industrial una escuela de robótica y a su vez tenemos una agencia de recursos humanos donde vendemos horas de gente que sale de esta escuela. Bueno, en Argentina hay una particularidad que se da menos en el mundo que las empresas requieren una versatilidad en soluciones tecnológicas básicamente es, lo atamos con alambre, bueno, ¿quién me puede resolver estos temas que nosotros atamos con alambre en la empresa? Bueno, y ahí es donde no había, ¿no? Por eso te digo que es basado en la ingeniería que, bueno, después nosotros terminamos haciendo un proceso que sea automático, ¿no? ¿Y cómo funciona el modelo de soluciones? Nosotros hacemos visitas a las empresas, entendemos la problemática que tienen y en base a eso armamos un proyecto para solucionarle ese proceso que quiera automatizar o robotizar, ¿no? Bueno, ejemplos, poner paquete de galletita en una caja Habitualmente tienen personas haciendo ese trabajo monótono durante todo el día nosotros vamos, analizamos qué le conviene hacer y en base a eso armamos un proyecto en ese ejemplo que te di, es un robot que toma en velocidad los paquetes que vienen de la línea una armadora de cajas donde ponemos los paquetes cerradora de cajas y le dejamos el producto terminado para que solo lo paletice Bueno, en general lo que hacemos es proyectos, terminamos el proyecto y nos vamos Esto últimamente viene cambiando porque estamos con esta unidad de negocio nueva que es de educar y tener gente entonces tenemos esta posibilidad de escalar lo que es ingeniería más masiva pero al inicio diseñábamos una solución tecnológica la desarrollábamos, fabricábamos, instalábamos y nos íbamos Bueno, yo ahí desde chico siempre dije que quería ser empresario y estudié a propósito algo que no me encasille a mí en un rol de empleado por eso no hice nada tan técnico, por más que después con el tiempo pensé, podría haber estudiado, no sé, economía o alguna ingeniería porque el imprompto a esta emprendedora ya la tenía porque era lo que me gustaba, digamos pero creo que sí, que lo que estudié aplica para lo que estoy haciendo Sí, apenas salí de la facultad también me había puesto el objetivo de, bueno, voy a aprobar en una multinacional en IBM pero a los dos meses de estar ahí ya me di cuenta que esto no es lo mío y duré un año y medio, un año y me fui Diría que sí, diría que hay roles que se deben cumplir en las empresas y que no todo el mundo está hecho de la misma forma que está hecho uno entonces que necesita ciertos procesos para realizar su trabajo no es ni mejor ni peor simplemente, bueno, hay roles que, bueno, acá hay que hacer un proceso para que esta persona venga, realice su tarea y se vaya y la empresa pueda seguir avanzando hoy estamos en Parque Roca tenemos ahí una fábrica tenemos también un galpón en matadero donde acopiamos máquinas, robots y demás siempre también estamos en búsqueda de nuevos lugares nosotros lo que hacemos, no se estudia en la facultad entonces siempre suplir a alguien que se va se nos hace muy difícil, muy costoso en el tiempo tardamos mucho en generar a alguien nuevo, bueno y eso nos llevaba a nosotros dos años de formar a alguien y decir, bueno, ahora está óptimo para todos los trabajos que tenemos y obviamente ahí lo toma una empresa más grande que le paga más y volvíamos al problema entonces con esa problemática la manera de solucionarlo era, bueno nosotros tenemos que empezar a capacitar gente para hacer nuestra propia gente en mayor cantidad y poder seleccionar algo que antes no podíamos hacer bueno, que venga alguien y le enseñamos, viste entonces, bueno ahí decidimos crear esta escuela de robótica ahí es donde Joaquín se asocia conmigo para hacer crecer esta unidad de negocio y tuvimos la suerte de que pegó en muchos lugares y hoy tenemos convenios firmados con con universidades como la UBA la USAL estamos en negociaciones con la UCA la Universidad de Loma la de Almirante Brown todos esos hacemos cursos de robótica industrial en conjunto y de ahí nutrimos nuestra empresa de la gente que formamos bueno, lo que estamos trabajando hoy es en poder hacer escalar la empresa para esto tomamos algunas decisiones de implementar de manera distinta lo que es fabricación tratando de tercerizar más y tener menos in-house llamémosle o in-factory esto es con el objetivo de poder escalar el negocio más fácilmente y actualmente estamos abriendo en México en Brasil y en España pero con este modelo de nosotros vendemos el proyecto hacemos la ingeniería y fabricamos en cada país tercerizando la fabricación hay cierta personalidad o cierta actitud que tenés que tener para emprender que no todo el mundo tiene yo lo veo más más representado de eso en lo que es la tolerancia a la frustración yo soy una persona que a veces siento que tengo demasiada tolerancia a la frustración entonces es como que en algún punto sentís que acepto perder muchas veces para ganar más adelante pero ese también es el camino del largo plazo de las cosas no tratar de ya la inmediatez sino que esto es un proyecto a largo plazo cuando digo esto es la vida misma entonces yo creo que todo el mundo puede pero hay que tener una tolerancia a la frustración alta y ir para adelante no pasa nada y perder algunos miles no pasa nada miles nosotros nuestro negocio es hacer soluciones especiales cuando vos la diseñás y haces el proyecto y se lo vendés al cliente de ahí a que eso se haga real hay mucha distancia todavía no solo en tiempo nuestros proyectos más o menos demoran seis, ocho meses o sea no es solo en tiempo sino en pensar muchas cosas entonces cuando en el camino hay muchos errores y en muchos proyectos nos ha tocado perder plata en pos de que el proyecto se haga y el cliente quede contento y pensando en este largo plazo si el cliente queda contento por más que yo haya perdido plata después te recomienda y confía en vos que a la larga todo termina siendo personal es confío en esta empresa o no confío independientemente de la situación particular de si bueno acá tardaron más hubo algunos errores que nos pasó y nos va a seguir pasando pero esto de nosotros seguimos estando hasta que el tema se soluciona es importante entonces errores miles tuve momentos ahora estoy en un momento bastante bueno en ese sentido pero he tenido un momento que era 24 horas y bueno dañando otro tipo de relaciones en el camino de estar de estar en la playa con el celular en la malla para que porque estoy recibiendo constantemente mensajes o de cliente o de empleado de lo que sea y no contar ni en vacaciones